Música Música Y los saludos hasta allá en la heroica ciudad de Clayaco Para Federico Santiago, el Perico Y Báilale Lico Uy, 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 uy Música Hay tres cosas en la vida que nunca debes de perder Tu sonrisa, tu alegría y tu forma de ser Y que siga el gusto paisanos Música Música Qué linda está la mañana En que vengo a saludarte Venimos todos con gusto y placer a felicitarte Música El día en que tú naciste Nacieron todas las flores Música Música Era pilar del bautismo Cantaron los ruiseñores Música Y a viernes amaneciendo Y a la luz del día nos dio Levantándome de mañana Dirán que ella amaneció Música Agrega un desplazo Cuántos, fuertes desplazos Para la mayoría de Vázquez Y muchos desplazos Música Que quisiera ser solicito Para entrar por tu ventana Música Música Quedarte en los buenos días Acostadita en tu cama Música Quisiera ser un San Juan Quisiera ser un San Pedro Música Música Para venirte a saludar Música Con la música 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 ¡Losos! ¡Buenos aplausos! Para los niños más que santos que hoy está cumpliendo 72 años. ¡Qué bonito! ¡Qué alegría! ¡Qué felicidad de veras! Para nosotros poderle cantar las mañanitas a esta gran señora, la señora Mieres Lasquez. Mucha felicidad, le deseamos lo mejor. Le pedimos a Diosito que le regale muchos, pero muchos, muchos años más de vida a los hijos, a todos los familiares que nos acompañan en este día. Pues desde San Juan Ficepe venimos a cantar las mañanitas en este día. Claro que sí, pues voy a dirigir a la mesa de Navidad, a Semisteco. Quiero que la tía no no dice muy bien el español. Pero voy a tratar de hablar, ojalá que me entiendan. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias. 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 Muchas felicidades. Gracias. 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 Felicitamos a San Juan Vistepés para cantarles en este día. Muchas gracias. Y pues vamos a cantar esto que se llama Hermoso Cariño. ¡Vengan esos aplausos! Hermoso Cariño Hermoso Cariño Que Dios te ha mandado a ser destinado lo más para mí. Precioso Regalo Precioso Regalo Que el cielo ha llegado y que me ha formado de dicha y amor. Hermoso Cariño Hermoso Cariño Ya soy como niño, con nuevo juguete, contento y feliz. No puedo gritarlo No puedo gritarlo Y quiero gritarlo Hermoso Cariño Que Dios te ha mandado Todas para mí Hermoso Cariño Hermoso Cariño Que Dios te ha mandado Y quiero gritarlo Hermoso Cariño Que Dios me ha mandado lo más para mí. ¿Me hace un buen clap? Dusty Toca, ¿Pit方? Aplausos ¡Buenos! ¡Aplausos! y por supuesto con esta chilena agradecemos a Felipa Rodríguez López que se conoce ya del estado de Florida muchas gracias por esta invitación y también agradecemos a Catalina a Papa Pedro y Luisa Rodríguez no esperes tenerlo todo para disfrutar de la vida ya tienes la vida para disfrutar de todo y lejos de la vida y 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 ¡Gracias por ver el video!